buen día amigos de youtube en esta ocasión les muestro en este vídeo cuál es el cable que hace funcionar el freno de estacionamiento o freno de mano como lo conozcan en su país miren es este de aquí a la hora que lo accionan hacia arriba ya estará seguro su vehículo y no se moverá para ningún lado si están en una pendiente miren este es el arnés que va unido para que se apague el indicador en rojo y así sabrán que tienen activado el freno de mano o de estacionamiento miren es de color azul lo pueden ver mejor recorre toda esta zona miren es azul con unas manchitas de color gris alrededor de todo el cable y en esta parte de aquí les muestro cómo va unido por estos chicotes hacia las balatas traseras esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscribanse a mi canal regalenme un like y cualquier duda déjenmela en los comentarios gracias no 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 no